Muy buenas tardes compañeros, nosotros somos de la comunidad de Candelar, municipio de Venustiano, Carranza, Chiapas, pertenecientes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, iniciativa EZLN. Tenemos nuestra asamblea, de platicar un poco sobre la lucha de nuestra organización. Durante que ahorita, como estamos organizados, ya vimos el cambio, de que sí, poco a poco estamos aprendiendo a trabajar. Hemos conocido distintos trabajos. Pongo Zeta, puedo decir también hicimos nuestra lombicomposta, otro tipo de pescados. Pues ahorita venimos en este procedimiento de un banco de semillas. Cómo no perderlo, nuestra semilla como el maíz, frijol, otros tipos de semillas que como campesinos no podemos perder. Y pues el gobierno está metiendo mucho maíz transgénico, pues vemos que eso nos afecta como campesinos que somos. Y lamentablemente de que sus cosas de él, por ejemplo, la Pepsi, muchas cosas de que él pone, pues, a un precio alto. Y uno de pobre, pues, nuestras cosechas, que es maíz, frijol, lo que podemos cosechar, pues, está muy bajo de precio. Y esperamos que también sigamos avanzando con otros poquitos otros proyectos más. Poco a poco vamos viendo el avance que estamos organizando a través de los compañeros. Este, pues, gracias a Dios, hemos tenido apoyo de otras organizaciones. Hemos tenido contacto con Desmi, con Fraiva, con Promedio. Nos han brindado ese apoyo, Serapaz, Cureco. Nos ha brindado un gran apoyo, pues. Cuestiones de sus proyectos que nos ha mandado sobre pescado, pollos, hongos. Pues, está a planes también de este año entrante que nos van a apoyar con los fogones. Fogones ahorradores. Sobre Colmena. Esperemos en Dios que eso se lleve a cabo, estos proyectos que lo esperamos ansiosamente también para seguir trabajando y demostrar que no estamos solos, tenemos respaldo de otras organizaciones, pues. Otra de las cosas más importantes que yo, este, quiero compartirles al, por decir, a toda la gente que nos puedan ver sobre todos estos informes que estamos sacando, como organizados que estamos, que somos de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Bueno, estoy hablando del grupo organizado de Candelaria. Una de las cosas que vimos, este, en este inicio del año es, es esto, por ejemplo, el, el, sobre esto de las televisiones que vino metiendo el gobierno, pues yo creo que nosotros, pues, o habemos muchas personas inocentes que sí creemos todavía en el gobierno, que es algo que, algo grande que nos está, este, regalando, pero entendiéndole el lado, este, sucio que tiene el gobierno como trabajo, pues, ya es, este, es tiempo de que muchas, muchas personas se den cuenta cómo trabaja el gobierno, que nunca nos va a tratar de hacer un bien, nunca nos va a tratar de ayudar. Él siempre será nuestro enemigo. Desde que, desde que nosotros nos organizamos, pues, nosotros, el gobierno no es, no es nuestro amigo, no es nuestro buen presidente, no es, este, un buen gobernador que sí nos esté apoyando en cosas que sí nos beneficie. Por una parte, gracias también a, a esto que hizo él, porque por, por parte de él, pensamos organizarnos, y ahora, este, yo de mi parte estoy agradecido porque hemos aprendido mucho, hemos venido aprendiendo bastantes cosas. También quiero mencionar, también formamos, ya aprendimos a formar nuestra propia mesa directiva, y esto, este, pues, quedó el, quedamos en, en el trabajo de un, del transcurso de un año, ahora ya va cerrando, este, va cerrando ese ciclo, ahora va, tenemos que nombrar otros nuevos integrantes, y la verdad es, me siento orgulloso, porque, aunque la verdad es costoso, este, es duro, este, es, es duro, este, organizado, porque vivimos, vivimos muchas dificultades, pasamos muchos problemas, pero, a pesar de todo eso, pues, lo vamos, nos vamos superando, vamos aprendiendo, cómo es luchar, cómo es, este, estar unidos. Yo, también, otra de las cosas que quiero mencionar es, que, de verdad, me gustaría que muchas, muchas, muchas gentes, muchas personas, pues, lograran entender cómo es, este, esta lucha, que no es como ellos piensan. Hay muchas cosas que ellos les, les falta que entender, pero, la verdad, lamentablemente, este, ojalá que, que sí, este, vuelvan algún día. Lo que realmente nos, nos urge a nosotros, pues, que este problema se, se resuelva, pues, para estar tranquilo con la familia, trabajar bien, para que nuestros hijos tengan donde trabajar. Y, a pesar de esta lucha que estamos, organizado, pues, ahora sí, que, como comunidad Candelaria y el Alto, pues, pertenecemos, también, a la, a lo que es del CNI, Congreso Nacional Indígena, pues, también, tenemos, ya, nuestro, nuestros compañeros, que, también, en eso, en ese camino, va, pues, gracias a la comunidad organizada que estamos, pues, también, los de, los compañeros, pues, ya, nos van tomando en cuenta, ya, en esas partes, pues, les damos las gracias, también, de que, sí, confían, o confiaron en, en nosotros, pues, yo creo que la confianza se va ganando, a pesar de la lucha que vamos caminando. Y, pues, muy agradecido, también, con esas personas que, sí, nos toman en cuenta, y que viva el CNI. Gracias. ¡Bravo!